Y a propósito, dos presuntos delincuentes resultaron muertos al supuestamente enfrentarse a tiros con miembros de la Policía Nacional cuando estos intentaban apresarlos en el sector Villamaría de Pantoja, en Santo Domingo Oeste, tras cometer un atraco. Según la policía, uno de los supuestos asaltantes que se había dado a la fuga fue identificado como Gabriel Marte Guerrero, mientras que su compañero no ha sido identificado por las autoridades debido a que no portaba ningún tipo de documentos. En poder de los hoyoxisos fueron ocupadas tres armas de fuego.